Inmortalizada la legendaria Nira Pausina. Para ustedes, conmemoración de este 38 aniversario de declaración de la provincia, Tierra Pausina. 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 A la adversidad de nuestra querida provincia, hay mucho por hacer en nuestra provincia, por cierto, y todos tenemos que ser parte del trabajo de Sanero para lograr el archivo de Sanero, la calle de la excluencia. ¿Qué andan con Agustín desde Quisimio Punto? Tienen que ser una gestión inclusiva, no podemos discriminar a nadie. El alcalde Cayo, ¿su nombre cuál es? Pequeño consejo. Agusto Cayo. Mandel Santú como primera legisladora. Agusto Cayo, el alcalde provincial. Tienen que estar atentos. No, la carta notarial es para llevárselo al alcalde a Canapata, ahí, ahí termina la carta notarial. Ya no, esas cartas de los tribunales son tonterías, y hay que decirlo. Las cosas hay que decirlas de frente, para bien, como dice un amigo, para bien o para mal, para corregir o para felicitar. Hay que decirlas de frente, que sea la gestión de puertas abiertas, para escuchar a todos, al que alada y al que corrija. Solo decirlo, ganaremos el éxito de la gestión. Pero mientras tratamos de alegrarnos. Saludar reiteradamente al alcalde Ramante, a Augusto Cayo Cayo, a Vanessa, a don José, a... A Merli, a Dante y a Walter. En las manos de esta, los próximos cuatro años de nuestra provincia. Lleguenlo bien, porque estaremos vigilantes todos los que tenemos aquí presentes. Vamos a estar vigilantes. Hagan bien las cosas, y si ustedes hacen bien las cosas, nos acompañaremos. Y en cuatro años, estaremos felicitándolos. No como ahora, que están pasando sin pena, mi guardia. No se trata, amigo. Amigo Arturo, quiero saludarles esta tarde. A ordenar sus hijos por la abrazada que están cumpliendo. Que se merecen dar un papá, a Augusto Cayo Cayo, de parte de un paisano que chiquito los invadimos esta tarde. Y vamos a continuar con la música, obviamente. El público no quiere porque no es un gancho. Hijo de San Azarra, para todos ustedes, con mucho cariño. Y suena así. Hijo de San Azarra, para todos ustedes, con mucho cariño. Hijo de San Azarra, para todos ustedes, con mucho cariño. Hijo de San Azarra, para todos ustedes, con mucho cariño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ay, mi soledad engañando! ¡No era nunca un sueño, mi tradición! ¡Ay, mi soledad engañando! ¡No era nunca un sueño, mi tradición! ¡Ay, mi soledad engañando! ¡No era nunca un sueño, mi tradición! 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 Esto, quizás, volentemente en su sonada, en tantas manchones, encerra, en el país. Y a nuestro crío Gonzalo, pasando la luchón. ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! Dice el cariño, que yo te lo entiendo, con tus destellas, los cantadores. Dice el cariño, que yo te lo entiendo, con tus destellas, los cantadores. Choleta, mala condesina, bailarás lento, de mi corazón. Choleta, mala condesina, bailarás lento, de mi corazón. ¡Eso hizo! ¡Pamá! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! Cholando breve en las caminas, pero no queda, que no es perdido. Llorando verde en las cargas piernas Pero no queda esto perdido Es que siempre en mi corazón No daré la que me esposo Es que siempre en mi corazón No daré la que me esposo Es que siempre en mi corazón Si no salió Es que siempre en mi corazón Es que siempre en mi corazón No daré la que me esposo Si será por ti Pero no quiero en mi corazón No quiero en mi corazón No quiero en mi corazón No daré la que me esposo 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 No solo militares, no solo militares, no solo militares 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 El fruto de mi acarillo Tu alma quitando sin comparecer El fruto de mi acarillo Tu alma hated the world Sin comparecer Tu alma quitando sin comparecer Bien vieje, jorado Que desunido Quiero que sufoco Nunca lo vayamos Conクentos de amor Nodad porque morí Quiero que sufoco que es para poder vivir con la voz de amor por él. La dos rosas se creen por el ángel de tu lado, no palabras frutas La dos rosas se creen por el ángel de tu lado, no palabras frutas No porque yo se, pero es que yo se, que ya no tiene nada, no tiene rosa No porque yo se, pero es que yo se, que ya no tiene nada, no tiene rosa No porque yo se, pero es una gran放za ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y no puedo olvidarte más de ti Y no puedo olvidarte más de ti Y no quiero olvidarte más de ti Y no quiero olvidarte más de ti Y no puedo olvidarte más de ti Y no puedo olvidarte más de ti Y no quiero olvidarte más de ti Y no puedo olvidarte más de ti Y no puedo olvidarte más de ti Y no quiero olvidarte más de ti Y no quiero olvidarte más de ti Y no puedo 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 olvidarte más de ti ¡Cocoraco! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡A la familia! 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 ¡等等 internacional! Para tu alma y mi alma y tu voz ya conmigo Mi amor, mi cariño, mi querido, mi Mi amor, mi querido, con el corazón En mi alma y mi primer amor En mi alma y mi querido, con el corazón En mi alma y mi primer amor En mi alma y mi querido, con el corazón En sus aguas bellas me pongo a llorar En el Amazonas no salvo a vaciar En sus aguas bellas me pongo a llorar En sus sentimientos que me hacen pensar Mi cariño, soy un arte En sus sentimientos que me hacen pensar Mi cariño, soy un arte En sus sentimientos que me hacen pensar En sus aguas bellas me pongo a llorar En sus aguas bellas me pongo a llorar En sus aguas bellas me pongo a llorar Y si tú le geas que se tocan Con mi alma y mi primer amor En sus aguas bellas me pongo a llorar Y si tú le geas que me ponen ahí Y si tú le hagas radio Y si tú le hagas radio Música Por el Amazonas tu salgo apacias, en sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas tu salgo apacias, en sus aguas bellas me pongo a llorar Esos sentimientos que me hacen pensar, porque mi cariño son los males Esos sentimientos que me hacen pensar, porque mi cariño son los males Por el Amazonas tu salgo apacias, en sus aguas bellas me pongo a llorar Esos sentimientos que me hacen pensar, porque mi cariño son los males Por el Amazonas tu salgo apacias, en sus aguas bellas me pongo a llorar Esos sentimientos que me hacen pensar, porque mi cariño son los males Por el Amazonas tu salgo apacias, en sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas tu salgo apacias, en sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas tu salgo apacias, en sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas tu salgo apacias, en sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas tu salgo apacias, en sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas tu salgo apacias, en sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas tu salgo apacias, en sus aguas bellas me pongo a llorar Que te escuchan y te hagan feliz Continúa, continúa ¡Vamos, beleza! Fuerte las palmas, fuerte las palmas Fuerte las palmas Y ahora sí, a ver, yo quiero ver a las chicas Que no necesitan de un hombre para venir a bailar Para tomarse una cerveza, ¿verdad? ¿Dónde están esas chicas poderosas? Y a ver, queremos ver las chicas fieles de pausa ¿Dónde están? A ver que levanten las manos ¿Las chicas fieles? Una, 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 una Van a ver los chicos fieles A ver los chicos fieles de pausa, las manos arriba A ver, Cintia ¿Hay chicos fieles de pausa, sí o no? Hay uno ahí Uno con su botella ¿Quién es la botella? Muy bien, a ver, nos informa el señor alcalde Que los servicios agéticos De la municipalidad Están a su servicio Así que ya sabes, se pueden acercar A la municipalidad Para usar los servicios agéticos Muy bien, seguimos, seguimos Seguimos Con buena música Y se viene, se viene Otro éxito Otro golazo porque tú lo que distes Así es, Chimito, vamos a continuar Con la educación Con la cariña Con esta canción Que se viene, se viene Para todos esos mentirosos Craicioneros Te diré que acá hay hombres Leales Que solamente hablan con la verdad Solo tú Vamos a ver si hay mujeres Leales, fieles A ver, ¿dónde están Esas mujeres fieles? Creo que no han venido, mira No veo ninguna Ahí está, una con la búsqueda Ahí al fondo, dos Salud, salud, amigas Salud Continuamos Seguimos con este éxito Salud Salud ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se viene La voz inicial De Sintiapá Con este éxito Y esto que dice Y suena Así Tú eres llano Hueco ¿Losco? Llano ¿Qué pasó? Llano Llano ¡Losco! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mis ojos, esta cosa se torne al alcalde de Pérez, porque no venga a creer el cielo. ¡No venga mi pedicito! ¡No venga esta pena y no la tuvo pena! ¡Venga mi pedicito! 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 Se vencido por la pena, mis ojos, con mucho amor en tu corazón. y ah y ah y 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